Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia en el Señor? Le envío desde acá, desde El Salvador, un fuerte abrazo Con mucho amor de parte de Dios Porque me alegra que juntos podamos estarnos alimentándonos todos los días Gracias por estar acá Gracias por formar parte de esta familia Y gracias por todos aquellos buenos deseos Por todas aquellas oraciones que usted hace Hacia nuestra vida, hacia la vida de toda esta familia La verdad que somos todos, somos parte Y qué hermoso, ¿verdad? Dice la Biblia Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitadnos hermanos juntos en armonía ¿Qué armonía se siente cuando nos reunimos, no? ¿Qué armonía se siente? ¿Sabe por qué? Porque todos estamos en un mismo sentir Con un mismo deseo de buscar a Dios Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana De la angustia a la paz Todos hemos experimentado esos momentos de angustia Esos momentos que podemos traducirlos como aflicción, ¿no? Preocupaciones extremas Que llevan a la angustia Que llevan al sentimiento Que llevan a gobernar completamente nuestra mente Porque la angustia es provocada por una dificultad Por un problema que ha aparecido La angustia viene después de De que las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos Y yo creo que todos hemos experimentado la angustia Quizá algunos hoy estén angustiados Por la noticia que acaban de recibir Por el problema que se acaba de presentar Por lo que usted cree que pueda ocurrir Porque la angustia nos lleva a pensar en la peor En el peor escenario posible La angustia nos lleva a pensar De que todo va a terminar peor de lo que puede terminar Y cuando la angustia aparece Nos confundimos Nos cuesta pensar tranquilamente Porque la angustia desordena nuestros pensamientos Porque la angustia Da una presión en el pecho Porque la angustia No nos da paz Y donde no hay paz Es difícil poder pensar bien Pero, ¿sabe una cosa? Hay alguien que puede quitar Esa angustia De tu vida Hay alguien que puede Hacer que esa angustia desaparezca Y ese es nuestro Señor Yo quiero invitarte a que vayas conmigo A la palabra del Señor Y quiero que juntos podamos leer En el libro de los Salmos Salmos capítulo 50 Versículo 15 Salmos capítulo 50 Versículo 15 Hoy voy a leer la versión de la Biblia Reina Valera De 1960 Salmos capítulo 50 Versículo 15 ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice E invócame El Señor está hablando acá E invócame En el día de la angustia Oiga lo que está diciendo Dios E invócame En el día de la angustia ¿Qué pasará? Te libraré Y tú me honrarás Oiga esto por favor ¿Qué pasa en el día de la angustia? Invócame Está diciendo Dios En pocas palabras Dios te está diciendo Búscame En el día de la angustia Búscame Habla conmigo Invócame ¿Qué pasará? Te libraré Y tú Me honrarás Aleluya ¿No? Qué bendición Lastimosamente En el día de la angustia Nosotros lo que menos hacemos Es buscar a Dios Cuando usted se siente angustiado Se aparta de todo el mundo No quiere hablar con nadie No quiere leer la Biblia No quiere escuchar mensajes No quiere Porque está angustiado Porque a usted Lo que le preocupa Lo que se convierte en primero En su vida Es ese problema Que lo ha llenado de angustia Usted lo que quiere Es una solución ¿No? Eso es lo que queremos Cuando estamos ahí En medio de la angustia Lo que queremos es una solución No queremos que nos diga algo A alguien No queremos que alguien venga No Queremos una solución Pero para que esa solución llegue Tenemos que estar con mente fría Tranquilos Pensar bien Porque mire Por más que usted se angustie por algo Usted no va a resolver eso Angustiándose Por más que usted se angustie La angustia no va a resolver su problema Al contrario La angustia va a aumentar sus problemas Porque por la angustia Usted se puede enfermar Porque por la angustia Usted puede tratar mal A gente que no quiere tratar mal Por la angustia Usted puede decir cualquier cosa Que después se va a arrepentir La angustia no trae nada bueno Por eso cuando usted se siente angustiado Mire, tranquilo Serénese un momento Porque por más que se angustie Usted no va a resolver eso Si está angustiado Es porque no ha podido resolver esa situación Entonces que tiene que hacer Tranquilo Piense La palabra del Señor dice Invócame en el día de la angustia Hable con Dios Ay no es que yo lo que quiero Es una respuesta Claro Pues porque quiere una respuesta Hable con Dios Si pero es que yo ya le pedí De que manera lo hizo Señor ayúdeme en esto Ya No, 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 no Deleítate a sí mismo en Jehová Dice la palabra Y él concederá Las peticiones de tu corazón Deleítate a sí mismo en Jehová Y él concederá Las peticiones de tu corazón ¿Sabe? Usted está angustiado Y tiene prisa Dios no tiene prisa Y Dios no está angustiado Por eso a Dios Se uno se acerca Confiado Y demostrándole La confianza que decimos tener Entonces yo no le pido a Dios Apúrate Señor en esto Porque yo sé que él sabe Cuán importante es para mí Y cuán importante es en el tiempo Que él actúe Por eso el Señor dice Invócame En poca palabra Búscame Clama a mí Llámame Pídeme ¿Y qué pasará entonces? Te libraré Y tú me honrarás Tal vez hoy usted se siente angustiado Por alguna dificultad Yo le pregunto ¿Ya aclamó a Dios? ¿Ya invocó al Señor? ¿Ya habló con Él? ¿Ya le contó lo que usted está viviendo? ¿Ya confió en Él? ¿Tiene fe de que Dios va a hacer algo? Hable con Dios Usted ya le fue a contar a medio mundo su problema Ya todo la familia sabe Ya todo el mundo sabe Ya fue a varias instituciones A ver si le ayudan Pero no le ha dicho a Dios todavía Que es el único que puede ayudarle De verdad Primero le contamos a medio mundo Y cuando ya no hay nadie a quien contarle Tal vez Le contamos a Dios Vaya cuéntele a Dios Y Dios puede hacer que personas Cercanas a ustedes Le sean de bendición Dios puede darle respuestas A través de personas cercanas a usted Pero no hagamos las cosas al revés No vayamos primero a las personas Y después a Dios No, no, no Vaya primero al Señor Confía en Él Y Dios pondrá cada pieza en su lugar De tal manera que usted Pueda ser librado de esa angustia Cuando la palabra habla Y el Señor dice Te libraré Dios está diciendo Te voy a solucionar ese problema Te libraré Es darte una respuesta Te libraré Es yo voy a hacer algo Te dice el Señor Pero cuando Invócame en el día de la angustia Es decir Acuérdate de mí Cuando estés así Te acuerdas de todo mundo Menos de Dios Acuérdate de mí Búscame Porque yo te voy a librar Yo te voy a dar una respuesta ¿Y qué pasará Después que yo te dé una respuesta? Dice el Señor Tú me honrarás ¿Sabe qué? Deberíamos comenzar a honrar Desde ya a Dios A mí me gusta Enseñarle De que comience a agradecer Por fe Lo que Dios va a hacer Comience a decirle a Dios Señor gracias Porque yo sé que me vas a ayudar En esto Gracias Señor Porque yo sé que tú Me vas a sanar Gracias Dios mío Porque tú vas a restaurar Mi matrimonio Gracias Señor Porque tú me vas a proveer Gracias Señor Porque tú me vas a abrir puertas Gracias Dios mío Porque tú me vas a dar La victoria en ese juicio Gracias Señor Porque tú Dios mío Me vas a dar esa respuesta Que estoy necesitando Gracias Señor Gracias Cuando usted lo busca Y le cree Dios se alegra Dios se alegra ¿Qué le dijo a la mujer? Del flujo de sangre Tu fe te ha sanado ¿Qué le dijo a aquellos Que lo buscaban? Por tu fe Tu fe Porque Dios se alegraba Que tuvieran fe ¿Qué dijo Jesús De aquel centurión romano? Ni siquiera en Israel He visto tanta fe Como la de este hombre Él estaba contento De ver fe Y donde hay fe El Señor se alegra Y da respuestas Cada episodio De la Biblia Que vemos Donde hubieron hombres O mujeres Que tuvieron fe Obtuvieron su respuesta ¿O no cree usted Que estaba llena De angustia Aquella mujer De flujo de sangre Después de 12 años De estar pasando Por esa enfermedad Gastar todo el dinero Que tenían médicos Y lejos de mejorar Se había empeorado ¿No cree usted Que estaba llena De angustia Pero esta mujer En su angustia Dijo Si tan solo tocare El manto del Señor Podría ser sana Y como pudo Se abrió paso Y tocó El manto del Señor Y en el instante Fue sana Jesús se da la vuelta Y pregunta ¿Quién me tocó? Y todo el mundo le dice Señor Todo el mundo Te está tocando Todos te apretan Y dijo No, no, no Es que alguien Me ha tocado Porque he sentido Que ha salido virtud de mí Y la mujer Con miedo Dijo Yo fui Yo te toqué Porque pensé Que si tan solo Tocara tu manto Yo podía ser sana Y estoy sana ¿Y qué le dijo Jesús? Tu fe Le dijo La regañó ¿Y por qué me tocas? No, dijo Tu fe te ha salvado Tu fe te ha sanado Se alegró ¿No? Él no la quería regañar Él quería ponerla De ejemplo Y en medio de tu angustia Invoca al Señor Búscalo Ábrete paso En medio de la multitud Toca Su manto Y recibe Esa respuesta Créelo Ten fe ¿Y qué dice de la palabra? Que el Señor Te va a librar Te va a dar respuesta ¿Y qué terminarás haciendo? Honrando a Dios Honrando Señor Gracias Dios mío Toda la gloria La honra y la alabanza Es para ti Dios hará algo precioso Te llevará de la angustia De esa que estás viviendo En este momento A una paz Esa paz que da Su respuesta Las respuestas de Dios Dan paz Y como tú lo vas a buscar Tú lo vas a invocar Él te va a librar Te va a dar la respuesta Y junto con la respuesta Te va a llenar de paz Porque la respuesta Da paz ¿Y qué terminarás haciendo? Honrando al Señor Porque no oramos En esta hora Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Venimos delante de ti Agradeciéndote Señor Por este tiempo Qué lindo es saber Señor Que tú nos puedes librar De nuestra angustia Qué lindo es saber Señor Que tú puedes dar respuesta A aquello que nos angustia Dios mío Por eso hoy Te invocamos Y por eso hoy Clamamos a ti Señor Porque sabemos Que sólo en ti Podemos encontrar respuestas Dios mío Hoy clamo a ti Dios Y te pido Por cada una De las familias Cada una De las personas Que hoy Está escuchando Este mensaje Oro por aquellos Que están llenos De angustia Señor De preocupaciones Extremas Aquellos que no han podido Dormir Aquellos que sólo pasan Pensando en ese problema Que la paz Se les ha ido De su corazón Señor De su mente Oro por esas personas Para que hoy En el nombre De Cristo Jesús En tu nombre Señor Reciban una respuesta Reciban una respuesta Hoy tú los puedas Librar de esa angustia Hoy tú puedas Convertir esa angustia En una paz Una paz sobrenatural A través de esa respuesta Que tú vas a dar Dios mío Abre caminos Abre puertas Abre ventanas Para que tu bendición Llegue Oro Padre Para que seas tú Fortaleciendo Aquel que sentía Que ya no puede más Oro Dios mío Para que des victoria En esas situaciones legales Oro Padre Para que des victoria Frente a esa enfermedad Yo lo creo Señor Que toda persona Que hoy estaba enferma Y cree que puede Ser sana En el nombre De Jesús Señor Tú puedas sanar A esas personas Te lo pido En el nombre De Jesús Que aquellos Que están pasando Por procesos Bastante difíciles En su matrimonio Señor Que tú puedas Unir ese matrimonio Que puedas Hacer que se amen Señor Que puedan Cada uno Señor Sentirse bien Con el otro Que puedan tener La capacidad De perdonarse Mutuamente Padre En el nombre De Jesús Te lo pido Oro Señor Por aquellos jovencitos Que anhelan Servirte Que anhelan Prepararse Que anhelan Hacer muchas Cosas para ti Señor Para que tú Les abras Puertas Para que tú Los respaldes Y tú Los lleves Allá Donde tú Los quieras Llevar Oro por Que han Que han tenido Miedo Que han estado Con diferentes Sentimientos Encontrados Pero De sentimientos Negativos Oro para que tú Oro para que tú Tuya con libertad Amén 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 Esa angustia Que estaba Viviendo Hoy Dios La cambiará En paz Porque tú Lo buscarás Porque tú Hablarás con Él Porque tú Le creerás Y Él Te librará Te dará Una respuesta Y tú Vas a honrarlo Comienza a honrar Desde ya Dios Por esa respuesta Que desde ya Te está dando Comienza a honrarlo Dile Toda gloria Honra Y alabanza Señor Sea Para ti Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga Tu vida Y que Dios bendiga La vida De los tuyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos Tu experiencia Dale me gusta Y comparte Este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar La campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador